El Padre Ciro con la pintura del templo Soli Deo Honor et Gloria Solamente el Señor es digno de gloria Para Él toda la gloria Porque lo que yo pude realizar aquí Por ustedes no fui yo el que lo realicé Sino que fue el Señor que se valió de mí Como hubiera podido valerse de cualquier otra persona Yo fui un instrumento Eso sí, entregado en las manos del Señor Dios les pague tanta gentileza Y al Señor Obispo le pague Dios tanta gentileza De esperar tantas y tantas dilaciones Callar la gente, noble cantor Brazos fuertes siempre adelante En la gloriosa independencia Todos los hielos, ilusión Ruyendo a la cruel violencia Llegaron bailosos al cantor Salta listo, grande y cantante Ver mi tierra, tranquilo, verdor Callar la gente, noble cantor Brazos fuertes siempre adelante Su voz cual, bruma, mañanera Hombres con alma bendecida Buscando triunfos por doquiera Escala, tu alto de la cima San Calixto, grande y ocupante Ver mi tierra, atractivo, verdor Callar la gente, noble cantor Brazos fuertes siempre adelante Ante todo el público A ver, vamos Un aplauso fuerte Para la señorita Cúcuta ¿Dónde están las palmas? La señorita Cúcuta Chirray Contreras Señorita Cúcuta Representa la niña Chirray Contreras Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Vamos a dar la vuelta a la tarima Alojada en nuestro municipio Siempre sigan así Porque si siguen así Siempre se dan lo mejor del mundo Los quiero mucho Gracias por el apoyo que me han brindado Gracias Bueno Yajaira Machado Zaraza Representa Machado Zaraza Quien también La señorita Ocaña Que también hará su recorrido Alrededor de la tarima Para que el jurado calificador Pueda apreciarla en traje de baño A su recorrido Alrededor de la tarima La niña Yajaira Machado Zaraza Representante De la colonia de San Calistense Residente En la ciudad de Ocaña O fuerte aplauso Que la señorita Ocaña Yajaira Machado Zaraza Tú estás llena de juventud ¿Cuál es el mensaje Que hoy quiere dar A toda la juventud San Calistense En la aceleración De sus 150 años Primero que todo Que nos unamos Para poder sacar adelante Este pueblo bello Que tenemos Que así como estamos hoy Seamos siempre Que no sea solamente Porque tenemos una fiesta Seamos unidos Y no para siempre Que es lo más lindo Yo nunca había visto A San Calisto así Y espero verlo siempre así Gracias Alejandra Gaona Alejandra Gaona Señorita San Calisto Hace su recorrido Por la tarima Para que el jurado Usted Que fue el mejor regalo Que se le ha podido dar A San Calisto En la aceleración De sus 150 años De historia Muy buenas noches Jurado calificador Público presente El mejor regalo Que le dieron A San Calisto Fue la unión De las colonias Y de las delegaciones De los diferentes municipios No, sabroso Estar en mi pueblo Querido Es un acontecimiento Histórico Que solo lo celebramos Hoy Y dentro de 50 años Ojalá Podamos estar ahí Dentro de 50 años Para volver a conmemorar Este día Vamos a seguir hablando Entonces con la gente Que está bailando ¿Contento de estar en San Calisto? Sí señor Contento de estar aquí En San Calisto En mi pueblo ¿De dónde viene usted? De Cúcuta ¿De la colonia de Cúcuta? Claro ¿Feliz? Feliz señor Vamos a seguir hablando Vamos a ver Por aquí hay gente de Ocaña ¿Contento de estar aquí En San Calisto? ¿Cómo? ¿Contentos? Claro Labroso Como de lo último Vamos para los Estados Unidos Con esta película ¿Cómo le ha parecido ¿Cómo le ha parecido La festividad de los 150 años? Ah, maravillosa Yo veo que San Calisto No tiene comparación En torno a estas festividades El alcalde El alcalde ha sido especialísimo Tenemos una actitud De la gente maravillosa Y la colonia de Cúcuta Residente en Cúcuta No tiene más alegría Que esta nostalgia Del pueblo ¿Feliz de estar en San Calisto? Hombre Una alegría Estar aquí en San Calisto Recordando los 150 años Una belleza Nunca había ocurrido esto Que estamos viviendo En vivo y en directo Vamos a hablar Con alguna de las damas A ver ¿Feliz de estar en San Calisto Los 250 años? Feliz No lo conocía Pero me fascinó Y vino Muy bien Vamos a seguir hablando Por aquí un ratico Con la gente A ver ¿Feliz de estar en San Calisto? Feliz ¿Cómo le ha parecido Los 150 años? Pues me parece Muy bueno Me siento muy feliz Estar de nuevo Acá en mi pueblo ¿150 años? Muy bien Aquí en San Calisto Con la fiesta Donde ¿Dónde? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde? Momentico ¿Cómo le ha parecido Los 150 años? Aquí en San Calisto Me ha parecido Muy bien Esa fiesta Donde nació mi mamá A ver ¿Cómo le ha parecido A ver A ver A ver Donde A ver A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!